Empresarios de la ciudad que nuevamente abren las puertas de sus negocios expresaron la importancia de volver a seguir en sus labores con todas las medidas de bioseguridad. El llamado que yo le quiero hacer hoy a todos los ciudadanos de Barranca Bermeja es que nos cuidemos unos a los otros, o sea yo me cuido y tú me cuidas. Nosotros tuvimos que hacer una serie de protocolos impuestos por el gobierno nacional en el decreto 666, el cual debemos cumplir todos nosotros los comerciantes para poder reactivar nuestros negocios. El protocolo lo tenemos que cuando el cliente entra le aplicamos el alcohol, la gel, tenemos la marcación y la distancia que se tienen que guardar. Asimismo los comerciantes aseguraron que para poder cumplir con sus labores debieron esperar los permisos ante la solicitud presentada por cada uno de ellos. La vuelta con el protocolo y esperé que me saliera el permiso de la alcaldía porque es lo más lógico, si me entienden, con todo respeto y ahí con los pasos a seguir con todos los implementos de la seguridad porque es lo más importante tanto para las personas que llegan acá al almacén como para nosotros los trabajadores de acá. En cada uno de los establecimientos habilitados los empresarios hacen un llamado a la comunidad para que cumplan con los protocolos.